muy buena gente como están y sean bienvenidos a mi canal yo soy richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de stardew valley vamos a continuar hoy vamos a ver si llegamos al nivel 100 de la mina que en los últimos capítulos no hemos podido y vamos a ver si podemos avanzar un poco más en lo que son las relaciones con nuestros vecinos como pueden ver hemos duplicado nuestros valores de oro vamos a ver si podemos empezar a hacer el establo creo que los materiales los tenemos de todas formas vamos a ir a corroborar que tengamos todo primero antes que nada bueno miren justo tenemos el reino de la reina de la salsa y nos han enseñado a hacer sopa de trucha muy bien ahora vamos a ir si me escuchan un poco raros porque estoy resfriada así conmigo tenemos un montón de cosas acá que vamos a juntar y vamos a ver si podemos hacer más de estas porque esto se va para allá esto sólo tenemos que dar a gante esto lo llevamos vamos a juntar esto por acá ahí está tres y vamos a poner estos tres ok nos vamos a ir primero quiero corroborar todo lo que tengamos acá porque tenemos un montón de madera noble pero yo lo que necesito es la madera común y un poco complicada vamos a sacar todo lo que tengamos por acá no no quiero que comas eso con el 1 nos va a dejar esto nada nada más que podamos sacar de acá y los choclitos y me gustaría sacar algún choclito de calidad de oro porque los necesitamos para la colección pero veo que no estamos consiguiendo los choclitos de oro ok vamos a regar todo esto por acá esto de regar varias al mismo tiempo es un golazo gente porque les ahorra un montón de tiempo un montón de energía y se hace todo mucho más rápido si bien yo a veces no puedo hacerlas pero es súper ventajoso hacerlo así también deberían de plantar las cosas de una forma más ordenada no como yo acá que tengo cualquier cosa en cualquier lado acá vamos a regar esto por acá perfecto esto le falta miren ya el cuarzo está totalmente fundido vamos a saludar a nuestras gallinitas porque si no con nuestras gallitas se nos ofende acá hay una de las gallinas hola gallinita acá hay otra gallina listo juntamos la mayonesa acá hay otra gallina y nos falta una lo que sí vamos a hacer esto por acá es más esto lo vamos a vender para tener más más dinero miren todos los huevos xl que tenemos porque nuestras gallinitas están súper contentas y vamos a tratar de juntar mucho más dinero vamos a colocar estos de oro para que nos den ahí muchas más cosas perfecto no estos días los quiero vender bien la berenjena la vamos a ir a guardar también y creo que nos falta una gallinita pero no sé dónde está no lo voy a bien ahí tenemos un montón de berenjenas que la berenjena la necesitamos pero no sé a qué nivel o miren y tenemos esto lo vamos a poner acá tenemos dos de oro nos faltarían cinco si no los conseguimos este año van a quedar para el año que viene porque no no los estoy pudiendo conseguir yo muy bien esto también lo podemos vender esto vendido todo esto todo esto con esto ya nos va a alcanzar para para poder conseguir todo tenemos todo esto de piedra y quiero ver cuánto tenemos de madera porque madera estoy viendo que no tenemos tanto la madera común vamos a tener que ir a buscar más bueno hola gatito te vamos a tirar agüita ahí tenés agüita la savia está todavía no se ha recolectado esta sí y vamos a venir acá a buscar los honguitos estas setas las vamos a vender también porque dan muchísimo dinero las setas comunes no porque las podemos dar como regalo pero también las podemos utilizar como comida mientras que las setas rojas son tóxicas para nosotros entonces esas las vamos a aprovechar y las vamos a vender esto y vamos a ir por acá para ir a lo de gunter entregar esa cuchara miren tenemos dos ciruelas silvestres es más como tenemos una bonificación de recolector a veces tenemos el duplicado sí o sea como nosotros tenemos una bonificación en recolección que hay una determinada probabilidad de que podamos sacar dos objetos en vez de uno una vértebra prehistórica a ver este tampoco lo tengo hay dos cosas ya que le vamos a llevar a gander pero mientras tanto vamos a ver si hay alguna misión o algo que podamos cumplir y no sé si robin estará abierto pero deberíamos vuelen pajaritos vuelen pajaritos a ver eh busco alguien que me traiga 30 unidades de mena de cobre como parte de estudio geológico ¿tengo 30 menas de cobre? creo que no mmm... ¿cuánto tenemos de esto? bueno tenemos dos días lo vamos a hacer para otro día por ahora no lo vamos a hacer este tacho no le dio nada ¡ojo! pescado asado vamos a ver qué bonificación tiene nos da energía y nos da salud no tiene ninguna ventaja en alguna de las profesiones pero eso siempre lo tienen que tener en cuenta porque a veces hay platos que aumentan algún tipo de profesión por ejemplo hay platos que te mejoran el nivel de pesca hay platos que te mejoran el nivel de minería y así entonces es beneficioso comernos cuando vas a regresar alguna de esas profesiones creo que las otras es cerveza pálida para pam las remolachas que todavía no podemos para el alcalde porque no estamos en época ehhh... no me acuerdo más en otro libro más y creo que en la playa no hay nada más por recolectar vamos a venir a donde están las cañas de pescar eh... perdón las cañas de pescar no muy bien vamos a tirar acá recuerden que siempre que estén las burbujitas no me quedé de acuerdo siempre que estén las burbujitas traten de pescar porque van a poder aprovechar a sacar muchos peces y más ahora que estamos cerca del mueve que podemos ir a venderle todo esto a... y... ven ahí ya se fueron las burbujitas entonces ya no tiene sentido aquí están las gaviotas bien y ahora vamos a irse nooo perdón no te lo quería dar a vos correte no porque estás metido acá Eliott yo no te quería dar eso a vos ¿puedes creer? ¿puedes creer? ¿qué tipo? Willy ¿cómo estás? mira te vengo a vender todo esto ¡ay! casi que ganamos bien nos falta todavía tendríamos que vender algo más para poder llegar a las 10.000 monedas y pedirle a Robin que nos mejore que nos mejore el... que nos mejore el... no que nos mejore el establo sino que nos construya una establa así podemos tener vaquitas y ya podemos tener vaquitas y chivos y con eso podemos aumentar un montón eh... nuestra producción en la granja bien, acá no hay nada nos vamos a venir por acá hay dos libros más ok vamos a... a donar la vértebra y vamos a donar la cuchara todavía no hemos conseguido ninguna... no hemos conseguido ninguna recompensa nueva por lo tanto nos vamos a venir por acá y vamos a procesar la geoda que las geodas comunes no tienen tantas cosas por dropear pero vamos a ver... eh... procesar geoda ¿qué me das? bueno... hierro con eso sacamos un lingote también quiero ver de mejorar herramientas la asada de cobre me faltan las unidades de cobre la regadera de acero el hacha de oro muy bien todavía nos falta así que ahora nos vamos a ir a la mina ya son las 2 de la mañana y yo acá todavía dando vueltas como siempre como siempre, como siempre bueno... yo queriendo ir a llegar al nivel 100 de la mina y me quedo paseando y después no me alcanza el tiempo entonces nos vamos a ir directamente a la mina perdón si me escuchan mal es que necesitaba grabar porque no... no tenía capítulos grabados y hacía mucho que no estaba subiendo un capítulo de Stardew Valley y necesitaba hacerlo porque no quería dejarlos a ustedes sin un capítulo nuevo así que nos vamos a ir a la mina y vamos a tratar de llegar al nivel 100 uy, una avellana entonces esto lo podemos vender y ya mañana podemos comprar el establo y ahí vamos a poder comprar vacas aunque creo que las vacas son re caras mira este señor lo vamos a saludar a ver, ¿te gustan estas? es un espécimen espectacular ok, ¿y este? ¿qué le podemos dar a este? ¿te gusta esto? bueno, no le gustó bueno, ¿sabes qué? mira, andate donde más te guste lo que sí voy a venir a buscar es mi espada de... mi espada de obsidiana oh, espada antigua ¿y esta? también se la tenemos que llevar a Gunther hemos encontrado muchos objetos hoy para Gunther mira, quiero mi espada quiero mi espada de obsidiana quiero mi espada de obsidiana no, gente de todas las cosas que pierden en la mina solamente pueden recuperar una así que nuestra espada de obsidiana F ya no la vamos a poder recuperar a menos que la compremos bien ahora llega el momento de tratar de llegar al nivel 100 sin que nos maten en el camino entonces, ahora vamos a venir acá tratando de pasar... ¡uy! un diamante bueno, este que viene a molestar muy bien a ver, ¿me das la escalerita por favor? igual son las 5 de la tarde, ¿verdad? no creo que... que consigamos llegar al capítulo 100 haremos el mayor intento pero... ¡oh! una geoda de magma una geoda de magma esto es importante después podremos ir investigando mira, vamos a... a obtener esto y nos vamos a ir porque ya está la escalerita acá vamos a ir lo más rápido que podamos y ahí tenemos otra escalerita jodeme esto me está dando miedo porque está como demasiado perfecto para... para ser verdad ¡ay! 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 ¡mierda! necesito una... una herramienta que me dé más empujas ¡ay! listo, listo, me fui, me fui, me fui... vamos a comer esto para hacer un poco de espacio en el inventario bien las geodas de magma solamente las van a encontrar creo que desde el nivel... desde el nivel 80 al nivel 120 creo que las pueden encontrar son los únicos niveles donde están los biomas de magma entonces solamente las van a encontrar ahí ¿sí? eh... y bueno, y tienen distintos tipos de drop que eso... eh... cuanto mejor sea la... o sea, más abajo esté la geoda eh... drop más raro van a... van a encontrar ¡ay! ¡ay! el mago este... no me vas a echar un hechizo vos, ¿no? traidor bien, yo quiero llegar al nivel 100 quiero llegar al nivel 100 bien, bien, bien bueno, venimos bien de horario tuvimos suerte de que el juego nos dio... nos dio... escaleritas ahí súper fáciles de encontrar y no tardamos tanto tiempo minando que eso es súper tedioso este murciélago, qué pesado vamos... fuera, fuera, fuera debería comer algo más me parece eh... son tres de estos comete esto así hacemos otro espacio ahí y podríamos... esto es demasiada energía, pero bueno yo te doy de comer esto listo, ya estamos llenos con eso yo me conformo sácame esta piedrita no me quiero ir por ahí todavía quiero llegar al centro, que esto es importante llegar al nivel 100 pero acá al centro hay muchas cosas entonces, por eso tienen que venir con tiempo a favor porque justamente miren todo lo que tardo en dar toda esta vuelta de caracol para llegar al centro miren otra geoda de... de fuego de magma, perdón muy bien ahí tenemos otro viejito de la sombra miren... 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 eso... venga... listo... los cajones es fácil romper... oh... un tótem de la granja los tótem, ustedes los usan y se pueden teleportar a la granja con mayor facilidad ahora que tenemos la... la escalera vamos a ir directamente hacia... ahí... hacia arriba vamos a ir a buscar la escalera y nos vamos a ir al piso... al piso 100 que el piso 100 nos da una recompensa miren... miren... que bonito... has encontrado una fruta estelar es raro... pero su sabor tiene un toque a la comida tu nivel máximo de energía ha aumentado vieron... ahora hemos conseguido la... la... la piedra solar y vamos a ver acá que... podemos pescar porque... obviamente... al ser un lago de lava hay otras cosas que podemos pescar vamos a ver que podemos sacar de aquí y ya... nos vamos a ir a la granja bien... esto se lo podemos regalar a Robin recuerden que a Robin le gusta la madera flotante es uno de los regalos que más le gusta porque con eso ella puede hacer manualidades ella talla madera entonces... es uno de los regalos que más le gusta a Robin son regalos súper baratos a Robin perdón no... a Robin no... a Lía... Lía que es artista... pinta y talla de madera bueno... acá si no venimos con alguna caña especial o algún cebo especial creo que no... nos va a servir bueno y acá ya como ven hay mucho más enemigos pero bueno... después de... no sé... no sé cuánto... después como de 10 capítulos hemos conseguido llegar al... al nivel 100 y nos han dado más energía en lo que es la barra de energía y así poco a poco vamos a ir aumentando nuestros niveles de energía también tenemos que buscar más madera para poder... para poder conseguir más cosas así que yo creo que esto lo podemos ir talando porque nos van a pedir para el establo nos van a pedir muchísima madera y muchísima piedra entonces vamos a aprovechar acá... uy otra vez loco... que pesado... con que se hace tarde vamos a aprovechar todo esto al máximo y ya nos vamos a ir a la granja porque necesitamos sí o sí muchísima madera eso es algo que nos van a pedir un montón a nosotros mucha madera y mucha piedra más los 10.000... los 10.000 monedas de oro para poder... para poder realizar lo que es la tarea de... de construir el establo entonces vamos a tratar de tirar todo el trabajo que es algo que a nosotros nos viene bien porque limpiamos la granja y obtenemos madera y con esto nos venimos para acá y vamos a ver qué vendemos y qué no vendemos así que... esto lo vamos a vender 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 los fragmentos de hueso también la fibra también y esto no... listo y ahora nos va a dar un montón de... de material carbón no conseguimos sí carbón sí conseguimos así que uno de estos los vamos a poner a fundir y ahora sí nos vamos a ir a dormir y bueno después vamos a tener que comprar la espada de obsidiana muy bueno... bueno gente hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy espero que les haya gustado recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es viendo los vídeos completamente suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario y también siguiéndome por twitter por twitch y por instagram y si quieren apoyarme de forma monetaria o económica que no sea gratuita pueden hacerme donaciones a través de twitch o suscribiéndose sin nada más que decir muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chau chau